¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a las noticias del Barça. Ahora sí, repasamos la actualidad deportiva en clave Barça. Aunque hemos hecho un vídeo, tengo que reconocer, hablando de la brutal explosión de Pedri ayer, haciendo un partidazo tremendo con la selección española, declaraciones de Nico Williams, hablando de la posibilidad de ir al Barça, y también del brillante partido uno más de la Minyamal, y ya van no sé cuántos. Os lo voy a dejar aquí arriba para que lo podáis recuperar en cualquier momento, y ahora vamos con las noticias del Barça. Como siempre, hoy es día 9. Yo soy Adrián Sánchez. Arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas, a la actualidad deportiva, a las más que noticias. Hay cositas que hablar. El filial ayer hizo un partidazo tremendo, brutal la remontada que hizo el equipo. Lo vivisteis con nosotros. Nuevamente, os lo agradezco muchísimo. Más de 60.000 personas vieron el partido con nosotros. Absolutamente muy loco. Gracias también de parte del equipo, sobre todo de Pau y de Joan, que estuvieron a los mandos. Amigos, familia, ese partido ha dejado abierta la puerta a que el Barça pueda jugar una final. Sabremos seguramente el rival durante el día de hoy que juegue una final para el ascenso, que le abriría la puerta a continuidad a Rafa Márquez. El otro día lo comentaba mucho más cerca, en ese caso de subir, de ascender, a pesar de que Márquez, como bien ha comentado en las últimas horas, le da prioridad absoluta al Barça. Uno de los que habló fue Marc Casado, ante los medios. También respondió a nuestras preguntas y, en cualquier caso, me llama mucha atención porque es súper culé y se le ve muy humilde. Y es que, amigo, tenemos una cantera que es brutal, una cantera brutal. Bernal, partido sobresaliente, Unai con ese hat-trick. Bueno, tenemos una suerte tremenda. El regreso de Marc Casado, a ese pivote, a su posición normal, permite que veamos que quizás el Barça no debe gastarse una pasta exagerada en un pivote, en un medio centro defensivo, mejor dicho, que pueda quitarle todo el protagonismo. Yo no digo que Marc Casado deba ser titular en el primer equipo, pero lo que sí me extraña considerablemente es que no tenga más oportunidades. Repito, desde que ha vuelto a su posición al Barça Atletic, donde recordad que es capitán, es increíble el trabajo que hace. Es un jugador súper de equipo, con un montón de carácter. Es cierto que, por ejemplo, si lo comparas con Marc Bernal, que es la gran apuesta del Barça, técnicamente Marc Bernal le da 100.000 patadas. O sea, Marc Bernal es seguramente mucho mejor jugador, pero jugadores como Casado tienes que tenerlos en tu equipo. O sea, no puedes dependerte de no solamente talento que evidentemente tiene, sino no jugar en el Barça, sino de ese carácter, de esa garra y de ese empuje y de ese sentimiento, ¿no? Como os decía, le preguntaron por un montón de cosas. Dice que se siente fenomenal, que está muy ilusionado y que el equipo es un orgullo para él, sintiéndose evidentemente como no puede ser de otra manera, capitán absoluto. Y respondió a las palabras de Jan Laporta. Recordad que en esa entrevista, en el podcast del presidente en Barça One, habló de la renovación Laporta y dijo que para él Marc Casado representaba los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Primero confirmó, ¿no? Estamos en la misma línea el club y yo, estamos acabando de hablar cuatro cosas, pero se va a cerrar mi renovación, ¿eh? Confirmando esa renovación. Y atentos a lo que dijo sobre las palabras de Laporta. Se escucha un poco mal el audio, pero creo que se puede entender. ¿Cómo te quedaste cuando el presidente de Laporta dijo que había sido una temporada fenomenal y que destacó? Bueno, para mí es un orgullo, como te digo, que el presi tenga estas palabras hacia mí es, para mí es increíble. Cuando lo vi me quedé en shock y, bueno, lo que te digo, muy contento, muy contento que desde el club se tenga esta confianza hacia mí y espero responder siempre lo mejor posible. Me quedé en shock y muy contento de que se tenga esta confianza en mí. Lo que os digo, no solamente por fútbol, sino también por sentimiento, no podemos perder de vista a nuestros canteranos. Nunca. Otro de los que tampoco se está cortando para nada al momento de demostrar el orgullo que siente por fichar por el Barça. Otra vez lo volvió a decir Lothar Matauch el otro día, que había hablado recientemente con él y que veía a Flick más ilusionado que nunca y que sabía que era su sueño entrenar a este Barça con esta generación. Es el propio Hansi Flick, como os digo. El no entrenador del Barça tiene previsto acudir, me ha sorprendido muchísimo, al Lanches Arena de Colonia para ver y apoyar al equipo de balonmano del Barça. Recordad que el Barça está allí jugando la final, la Final Four de la Champions, y juega hoy a las seis contra el Alborg. Y Hansi Flick, que no sé si le gustará más o menos el balonmano, que no sé si será muy seguidor y que irá mucho, me parece súper llamativo que decida ir a ver el balonmano del Barça en muestra de gratitud y también de apoyo al equipo. Es cierto que justamente es allí, en Colonia, en Alemania y tal, pero bueno, llama mucho la atención todo este tipo de gestos. Para mí puntúan mucho, y os digo una cosa, para Laporta también puntúan, que un tipo se involucre y tal. Por ejemplo, a Laporta le gusta mucho, ¿no? Cuando ve a los chavales, yo que sé, a Anzufati ayer viendo al Barça Athletic, yo a Félix cuando he ido a ver al fútbol sala y al básquet. Eso le gusta a Laporta porque considera que el Barça es una familia y le gusta que todo el mundo se apoye con todo el mundo. Imagínate lo que tiene que sentir, que el entrenador que acaba de llegar, que no se ha puesto todavía ni el chándal del Barça, vaya a apoyar al equipo de Balonmano. No está segura su continuidad, no, ojalá, su aparición allí, pero bueno, pues fuentes de allí de Alemania, periódicos muy bien informados están diciendo que Hans y Flick lo más seguro es que aparezca allí con alguien de su familia para apoyar, repito, al Balonmano en esta Final Four. Oye, y desde aquí también, que no lo seguimos continuadamente, pero siempre queremos que le vayan todo muy bien a las secciones del Barça. Así que mucho ánimo a nuestros chicos de Balonmano y que se traigan las Champions para casa, claro que sí. Que por cierto, que no se me olvide que Hans y Flick viaja esta semana ya a Barcelona para empezar a trabajar con Deco, listas de bajas y altas, así que preparado para una semana bastante movida en clave Barça. Ya os lo aviso ahora porque van a ser días intensos en las oficinas y van a ser días intensos en el club, a pesar de que, pues evidentemente inmersos en la Eurocopa y todas estas cosas, pueda parecer todo lo contrario. Os aseguro por completo que no va a ser así. Habrá que hablar de centrales, ayer hablábamos, hoy ha salido alguna información interesante sobre Íñigo Martínez. No teníamos muy claro el rol mientras repasábamos en el vídeo, que también podéis recuperar en el canal de los centrales, el rol que podía tener Íñigo Martínez, que es un futbolista que tiene muchísimo peso en el vestuario, que es el guardián de los jóvenes, todo el mundo habla maravillas de él, es un tipo que se adapta a la perfección, que, bueno, te dicen que es un capitán sin brazalete. Y en este caso, el Barça, que tendrá que ponerse a trabajar en el tema de la ley esta, que si te pueden rescindir o no, tal, recordad que solamente inscribió a Íñigo por un año, a pesar de que tiene dos por contrato, como por ejemplo le pasó a Roberto, a Vitor Roque o al propio Alejandro Valde o a Gaby, que también volveremos a tener que inscribirlo. Y a expensas de la situación del fair play y de la opinión de Hansi Flick, pues, en este caso, siendo que ha sido un fichaje de Xavi, pues las cosas como son, no es que tenga el futuro lo más asegurado posible. Sí que es cierto que, por validez futbolística, puede cumplir con garantías y que está muy por delante, por ejemplo, de Eric García, del Engled o de otros futbolistas que tienen que salir antes que él. Pero, bueno, pues que sepáis que la situación de Íñigo no está nada clara. Y aclarar una cosa sobre Íñigo, que se está rumoreando muchas tonterías. No, es que es viejo y cobra no sé cuánto. ¿Sabéis que los salarios del FC Barcelona están en internet? Que si tú pones salarios FC Barcelona te salen. Lo digo porque me está pareciendo surrealista el ataque constante que está recibiendo Íñigo Martínez por su salario, que mira, justamente lo voy a poner aquí en pantalla, es este de aquí, ¿vale? Íñigo, el de arriba, el de abajo es en el Athletic Club de Bilbao. Íñigo Martínez cobra 9,38 millones de euros previo paso de impuestos. O sea, ¿se llevará al bolsillo el pobre? Bueno, el pobre no, pobre yo. Futbolistas pobres no, pero que se entienda. No sé si, pues entre 4 y 5 millones de euros. Una ficha normal de cualquier futbolista de fútbol. Por poneros en situación, el Engled son cerca de 16, ¿vale? 16. Comparadlo con esto. ¿El Engled sabéis vosotros dónde juega ahora? Pues yo tampoco. Serginho Dest 12, Ansu Fati otros 11-12. Lo digo porque el atacar por atacar tampoco está bien. Nos vemos más tarde, amigos. Que vaya muy bien. Chao.